RetroPubli Muy buenas familias, bienvenidos a una nueva entrega de RetroPubli Hoy no me voy a andar por las ramas y vamos a comenzar con un anuncio que tiene unos 15 años más o menos Es de los más modernos que hemos puesto aquí en el canal y que yo creo que todos recordaréis Nieve, curvas imposibles y una obra sin razón Jabones, una vaca sorda y carteles sin comprensión Un superhéroe herido, rocas en reproducción Ciclistas que distraigan Y Richard Craderman en su piano sin control ¿Algo más? Sí, una maratón Y una maratón Bueno familia, el anuncio de Renault Megane, un anuncio muy creativo, bien hecho, está guay Y para colmo, es español Este anuncio se emitió incluso en inglés, hay una versión Y el anuncio está hecho aquí en España y me parece, bueno, yo, joder, me parece bastante interesante De hecho yo creía que no era español Pero sí, el anuncio de español es uno de estos anuncios que se queda grabado También porque eligieron muy bien la música, la música de la historia interminable Cosa que despierta sentimientos en los de cierta edad Y luego pues esta sucesión de absurdeces, de cosas absurdas Pero bien realizadas y con un sentido del humor surrealista Pero creo que el anuncio funciona muy bien Vamos al siguiente Si piensas en un diésel ¡Sígueme! Ahora tienes el Citroën Saxo Diesel Robusto Seguro Y sobre todo muy silencioso Citroën Saxo Diesel Con un precio durante este mes desde 1.411.000 pesetas Citroën Saxo, piensas a lo grande El otro día poníamos el anuncio del Citroën Saxo basado en Abierto hasta el Amanecer Inspirado, vamos a decir, ¿no? Y en los comentarios me dejasteis este anuncio Que no lo recordaba, pero en cuanto lo vi, sí, obviamente Que estaba basado en la máscara, ¿vale? Tenía el rollo de la película, la máscara El tipo de efectos especiales, así rollo cartoon Muy bien hecho Además es una cosa que siempre dije yo Que menos mal que Citroën hizo esta publicidad tan llamativa y tan graciosa Porque si no hubieran vendido pocos coches Porque era un coche, perdón a quien le guste, ¿no? Con todo respeto, desde mi opinión Me parece que el Citroën Saxo era un coche un poquillo ya anticuado Era bastante feo el diseño y tal Era como muy de los 80 Pero ya mediados de los 90 Así que muy bonito no era Pero bueno, hicieron una campaña publicitaria Que creo que la hostia La verdad que muy bien Los entendidos lo dicen Para un buen arroz, unas buenas manos Y una buena marca La cigada ¿Niaca-niaca la cigada? ¿Comprende? ¿Niaca-niaca la cigada? Bueno, esto es publicidad elevada, diría yo Esto es publicidad elevada Delicada, con buen gusto Una cosa creativa Bueno, madre mía de mi vida ¿Niaca-niaca la cigada? Hombre, si miramos los anuncios de la cigada A lo largo de las décadas Es horrible O sea, de verdad Son los anuncios con peor gusto Más caposos Y más rancios De la historia Mira que madre mía Cómo está el plan Sí, amigos Un señor hablando un idioma inventado Hablando un idioma inventado Y ya está Los entendidos Bueno, los entendidos Una cosa que además duró Hasta ya finales de los 90 incluso Cuando en una película En el doblaje ¿No? Cuando una película Extranjera ¿No? De Estados Unidos O donde fuera Salían Japoneses, chinos o algo Al doblarlo en español Solían Hablar en el doblador Inventándose el idioma Una cosa muy común Y básicamente Esto es lo que se hacía aquí En este anuncio Una maravilla Ñaca-niaca la cigada Esto es Esto es una joya Bueno, vamos a ver otro Vamos a hacer otra prueba Con Tulipán Buenas tardes, señora Supongo que ya conocen Tulipán Hombre, por supuesto En mi casa lo usamos de siempre Yo se lo pongo en el bocadillo Y les gusta muchísimo Y además Tulipán Tiene leche y vitaminas A, B y E Justo lo que necesitan Así crecen de bien Tulipán Margarina con leche Y vitaminas A, D y E Eso digo yo Bueno, el helicóptero de Tulipán La verdad es que no he encontrado El anuncio que yo recuerdo Este tiene que ser anterior Este tiene que ser de principios De los 80 Y el que yo recuerdo Era del 87 Por ahí Que tiene que ser 87 O 86 Más o menos Pero bueno Más o menos Hacen la idea Un señor que va en helicóptero Preguntándole a la gente Pues qué le parece El Tulipán No, para los niños O sea, por cierto Bocadillos de Tulipán Eso era muy de pobre Es verdad Yo he comido bocadillos de Tulipán Pero claro Tulipán lo suyo Es echarle un poquito salchichón Si no hay, no hay Pero, pero Tulipán Luego le echas salchichón Tu quesito Tu chorizo Tu mortadela No todo junto Son las movidas Hostia El helicóptero de Tulipán Tío Qué buenos recuerdos Qué maravilla Y qué graciosa La parodia de martes y 13 Me encantaba a mí eso Qué maravilla Bueno, familia Vamos a ir a los 90 Para ver un anuncio Super noventero Y que seguro que recordáis Tenemos un obsesión Y es que soy tan rico Y estoy tan bueno Que claro ¿Sabe doctor Que todo el mundo me acosa? Les voy a por todas partes Que ahora no me estoy Y estoy obsesionado Esa es la palabra Lemon Obsesión El refresco sin gas Vaz de Radical Fruit Company Let's Radical Joder, no sé qué pensar Con este anuncio Recuerdo que en su día Me daba mal rollo No me, no me hacía gracia O sea, era una cosa rara Pero viéndolo hoy Pues es súper, súper noventero Aparte que estéticamente El vídeo no está mal Es un spot bastante curioso A nivel filmado Está bien filmado Y está bien editado Está guay O sea, es un anuncio Que está guay Y además llamaba la atención O sea, que creo que su trabajo Lo hizo bien Pero a mí, en su momento No es que me diera miedo Pero me resultaba un poco turbio No sé Pobre limón, ¿no? Pobre limón Vale Tu vida cambió No eres como ayer Hoy todo es mejor Sabes escoger Tu limón en Sweps Ahora quieres más Y me tienes Sweps Dejaste atrás Tus gustos de ayer Tu vida cambió Sabes que escoge Tu limón en Sweps Limón Sweps Sabes escoger Joder, con un doble de Amfrey Bogart Y todo ahí al final Esto es la hostia Este anuncio lo tengo grabado Este tiene que ser del 87 Por ahí, calculo Pero lo tengo grabado Porque era muy imaginativo Eso de que se ponía a pintar Ahí con el trocito de tiza Como una máquina expendedora Y luego pintaba En la puerta de un bar Que les llevaba A un bar lleno de gente Ahí Seguramente luego Los mutilaron Y los despedazaron Porque esos serían demonios O algo Imagínate, ¿no? Dios sabe Bueno Yo qué sé Te dejaba volar la imaginación Cuando era pequeño Estaba bien rodado Y tiene encima el jingle Famoso jingle Interpretado por Sergio Dalma Antes de hacerse famoso O sea que tiene valor añadido Este anuncio, ¿no? Creo que está bastante guay Y yo qué sé Poquito más Vamos a dejar ya El último anuncio El último Es de vosotros De mis queridos amigos Latinoamericanos Hispanoamericanos Como os guste más Que os llamen Yo qué sé Que es un anuncio maravilloso Por favor La vida es más rica Con Cris el callao Aguanta Me caso Con esa chica me caso Tírele arroz Relájate, Bambi Que con ella Todo el día Paz y amor Disculpe hermano Jamás has visto una mujer De 24 kilates Sí, 24 gramos Échale papa al caldo Ahí nos va Tranquilo calichines Basta de supletes Que llegó la titular Por eso los que saben Como al fin se han callao Bueno Este anuncio Bueno Este anuncio No sé No sé Si en su momento Fue polémico Yo imagino Que en los 90 No sería muy polémico Pero Joder Este anuncio Era Yo creo que Tendría que ser rancio Hasta en su momento ¿No? Un poquito Eso sí Bien filmado Mujeres muy bonicas Mujeres muy bonicas No hay quejas No hay quejas Pero a ver A nivel creativo No es que sea un anuncio Muy creativo ¿Verdad? Pero bueno Ya habéis visto Pilsen callao Un anuncio de Perú Así que bueno Gracias al que me lo ha dejado ahí Y os invito a que me vayáis Dejando más anuncios Si queréis que Que vayamos Yo creo que pondremos Un anuncio de fuera de España En cada programa que hagamos ¿Vale? Que yo creo que mola Pues nada familia Espero que hayáis disfrutado Del Retro Publi de hoy Besitos Patos Dejad vuestros comentarios Likes Y bueno Y compartid Si os gusta En vuestros Facebook Y vuestras mierdas De redes sociales ¿No? Ya sabéis Que está bien Pues nada Se os quiere un montón Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Besitos Bye ¿Vale?